Fuertes lluvias continúan en todo Miami. Debido a la inundación del Miami Arena, lamentablemente para los fanáticos de Maluma, su concierto de esta noche fue cancelado. No me hace menos hombre, el no tenerte desespera, y las ganas que tengo ya no se esperan. Abre la puerta, estoy afuera, porque sé que adentro es donde tú me quisieras, donde tú me quisieras. Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez, yo estoy enchulado de la cabeza a los pies. Vámonos pa' arriba, aquí abajo va a llover. Ahí va a llover. Si hay llueve aquí no hay campa, ese colito me tira una trampa, yo te nato a secar la garganta, date un mezcalito de eso, mami que te encanta, monto este treneo baby que llegó tu santa. Es tu cumpleaños pero soplame la vela, a ti te gusta cuando te canto a capela, mucho sudor, mucho alcohol y ponca tela, es que este ritmo lo velamos from favela, pégate un poco, que esto es ahogo, con esa boquita me gana el baloto, dos cervecitas, un coco loco, un baretico y nos fuimos a los locos. Pégate un poco, que esto es ahogo, con esa boquita me gana el baloto, dos cervecitas, un coco loco, un baretico y nos fuimos a los locos. Dale guancha, dale mamba. Donde tú me quisieras, todo y todo mi amor se lo entrego de una vez, yo estoy enchulado de la cabeza a los pies, vámonos pa' arriba, aquí abajo va a llover, ahí va a llover. Donde tú me quisieras, todo y todo mi amor se lo entrego de una vez, yo estoy enchulado de la cabeza a los pies, vámonos pa' arriba, aquí abajo va a llover, a loco, ay, ay, dale guancho, ok, eh, dale guancha, oh, don't want one, ay, que rico, eh, ok, ok, Maluma baby Mad music Once again Nosotros somos game changers, ok No hacemos lo mismo, le cambiamos el juego Maluma baby 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 La relación se está volviendo tóxica ¿Y ahora qué mierda hice? No entiendes nada Ya, yo no puedo Buscando siempre excusas Fuck you Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Es muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Míntele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno Nos hacemos en ayuno antes del desayuno Fumábamos el agua y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas, nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúes bien en ese papel Baby, pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Aparentemente nada Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Como te va pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Como te va de bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con él Cabe de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Pa' lo mover No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho La verdad es que ya yo no puedo seguir en esto Yo creo que tú estás buscando como excusas Para terminar conmigo Perdóname por favor Estoy confundida Te quiero I'm not happy Happy? Si yo te entrego todo mi vida No entiendo Bueno amor no puedo Por favor Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso cuento mami Si desde el principio siempre estuve pa' ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque jamás da en nada Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón Sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay Uh oh 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 Uh oh 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 No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartirme el corazón Uh oh 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 Ahora te digo goodbye Mucho obrigado, pa ti ya no hay Voy repartir mi corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no tiene problema No, no Que ahora va a sobrar, entonces Quiero que Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero, que dirá guardar rancón Si vaciló primero, nuestro caso acabó No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye Mucho obrigado, pa ti ya no hay Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Ya que Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Chao, chao Yo no sé Falar Muito bem Portugués Mas Quiero Aprender Pretty boy baby Daddy boy baby Maluma baby Solo un pedacito Solo un pedacito Solo un pedacito Pero mi amor no hay problema Solo un pedacito Maluma baby Ya, un giro Solo un pedacito ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Estoy listo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Súbeme un poquito ahí el micrófono! Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar Solo por curiosidad te tengo que preguntar ¿Me lo deja o te lo vas a llevar? ¿No ves que lo tengo que usar contigo y con otras más? Prometí no volverlo a maltratar Oh, no No, no, no Perdona pero tengo mis motivos No, no, no En el juego del amor mucho perdido Así es Así me convirtió al pasado Y prefiero hablarte claro Maluma, baby Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Ajá Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Ajá Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver All right, all right ¿Qué pasó, bebé? ¿Que te iba a regalar qué? Ya llevo varios meses Dándote lo que mereces Tres por la mañana y por la noche otras dos veces Parece Que esto crece y crece Ojalá no olvides de pagar los intereses Te llegaste en el mejor momento Si digo lo contrario te estaría mintiendo Analizo y no concluyo Cada loco con lo suyo No te quedes sola No, no, no Hombres hay de sobra Sí, sí Porque no te buscas quien te ama y te enamoras No te quedes sola No te quedes sola Hombres hay de sobra Porque no te buscas quien te ama y te enamoras Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió al pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Mua Gracias por ver Gracias por ver ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por verlo! ¡Fue a la próxima! ¡Gracias por verlo! tus padres ¿Qué vas tú, mi reina? Estás muy linda, bebé. Muy hermosa. Te veo un ratito, sí. Bebé, ya no es un minuto, porfa. Ando buscando, pensando, encontrando una forma de estar contigo un par de horas más que quiera hacerte mi señora y no te preocupes, luego vemos si funciona. Tú pasas, te miro, te miro y te ves muy bien. Eres la más sexy, ¿no sabes? Dame ese cuerpito de una vez. Vamos a divertirnos que esta noche va a pasarla bien. Es que no aguanto las ganas de hacerte mía. Si te canso la monotonía, yo te daré todo lo que no te da. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. No tiene caso que sea tu amigo. Y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. De todo, todo quiero hacer contigo. Y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún descanso. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. No te importa, no me importa que seamos amigos. No sé si creas sin coincidencia. Dime rápido que se me acaba la paciencia. Hagamos el amor y deja atrás esa inocencia. Vivamos la aventura que no tiene mucha ciencia, bebé. Tú me tocas, yo te toco y la pasamos muy bien. Si nos gustan unos días nos volvemos a ver. A la misma hora y en el mismo lugar tú y yo solito. Mami, hasta el amanecer, ¿o qué? Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. No tiene caso que seas tu amigo. Y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. De todo, todo quiero hacer contigo. Y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún descanso. Si te sientes sola, llama a cualquier hora, toda mi vida te la pongo a tus pies. No pidas permiso. Solo ven conmigo. Solo ven conmigo. Te subo al cielo y no te dejo caer. Si te sientes sola, llama a cualquier hora, toda mi vida te la pongo a tus pies. No pidas permiso. Solo ven conmigo. Te subo al cielo y no te dejo caer. DJ. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. Dime, si te quieres venir con el free world. No te importa, no me importa que seamos amigos. Ok, un capítulo más del Pretty Boy. Officer Phantom, ¿estamos bien? You're going to stay away from my daughter. If you know what's good for you. I'm not going to ask you twice. Baby, ¿pa' qué me estás llamando? Dime si es verdad que él te trae loca. Y ahora, ¿qué te importa? Ah, sí. Aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces otra boca. De malas. Dime, ¿cuál fue mi error? Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime quién me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que han por mis suspiras. Si te engañas, no me olvidarás. Si te engañas, no me olvidarás. Y dime quién me amas, aunque sea mentira. Sabes que no hay nadie como yo. Y dile en su cara que han por mis suspiras. Si te engañas, no me olvidarás. Y te está claro que tú mereces a alguien mejor. No sé qué vaya, pero no hay otro como yo. Oye, ma, dame otra oportunidad. Sabes, no soy así, solo tú me haces rogar. Mirándome al espejo y peleando con mi ego. Si entre más me alejo mal te pienso. Dime cuál fue mi error. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime quién me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que han por mis suspiras. Me falta el alma, no volveré a verte. Y dime quién me amas, aunque sea mentira. Sabes que no hay nadie como yo. Y dile en su cara que han por mis suspiras. No te engañes, no me olvidarás. Y si te da la gana de volver a verme, estaré disponible para contestarte. Yo sé que por tu parte no sientes rencores. Quizá mañana vuelvas pa' que te enamores. Cuando tomábamos, lo hacíamos, filmábamos y veíamos. Éramos dos locos, sin saber pa' dónde íbamos. Pero son cosas del destino. Al pasar el tiempo, tú cogiste tu camino. Así que está claro que tú eres alguien mejor. No sé qué vaya, pero no hay otro como yo. Dime cuál fue mi error, si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime quién me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que han por mis suspiras. Me parte el alma, no volveré a verte. Y dime quién me amas, aunque sea mentira. Sabes que no hay nadie como yo. Y dile en su cara que han por mis suspiras. Que no, que no, que no. Yo, baby. Y te hablo claro. Tras del Bunker. Atlantic Music. Es el Pretty Boy. Pretty Boy, baby. Hey, DJ. Channel Genia. Los Red Boys. Atlantic Music. Dímelo, Mickey. Es esa. Y yo soy Maluma, baby. Sabes que ya no te hace el amor. No te he tratado bien. Y que yo fui el primero en tu vida. Talmente, el terreno va a ser un visor. жero en la noche, nunca se había faltado. Talmente, ¿cuándo ażGAN? Pescara que era tan de terror del mundo. Talmente, hacía cerramos el muro. Doy Endesa, viéndote lo suelo en tu vida. atrás, vamos a ver。 Caliente City. Commentar Mayor Pode. Except por acceder al marido de Martín. Talmente, sanclan Aberí, No, no, no. Si te hace falta que te quiera, no te amo a mi manera, yo volaré. Hasta mi niña ya no llores, vida los temores, abrázame. Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía, toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar. Ya no habrá mal de amores, vendrán tiempos mejores, levanta ya tu mano que vinimos a gozar. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval. Lo malo será, todo pasará, la vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval. Lo malo será, todo pasará, la vida es una y es un carnaval. Pa' que llora mamacita, si así no se ve tan bonita, déjame probar esa boquita y yo le aseguro que de una se le quita. Vivamos donde tú quieras, al fin y al cabo vas a pasarla bien. El destino final es la felicidad, no vas a querer volver. Báilame, báilame, que las penas se van bailando. Sinta el ritmo y mueve los pies. Ven conmigo y canta otra vez. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval. Lo malo será, todo pasará, la vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval. Lo malo será, todo pasará, la vida es una y es un carnaval. La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores, vendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano que vinimos a gozar Báilame, báilame, que las penas se van bailando Senta el ritmo y mueve los pies Ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval ¿Qué pasa? Give me one minute, mala mía baby, just one minute, one minute, yeah? Come back, shit. Jesus, we gotta go in here. Siempre he sido así y todos ustedes lo sabían. Así es mi vida, es solo mía. Tú no la vivas, si te molesta pues mala mía. Así es mi vida, es solo mía. No importa lo que digas, en el mundo me quiere y por eso me invitas. Estabas en el party y te encontré, no sabía que venías con él. Te me pusiste cerca, me abriste la puerta. Tu novio se descuide y ahí entré. Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé. Aquí estoy yo, yo, mala mía, si te tumbe el plan con él. Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé. Aquí estoy yo, yo, dame tu número pa' volverte a ver. Me besé tu novia, mala mía. Me pasé de trago, mala mía. Me cagué en el party, mala mía. Siempre he sido así y todos ustedes lo sabían. Así es mi vida, es solo mía. No importa lo que digas, en el mundo me quiere y por eso me invitas. Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé. Aquí estoy yo, yo, mala mía, si te tumbe el plan con él. Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé. Aquí estoy yo, yo, dame tu número pa' volverte a ver. Mala mía, mala mía, je, mala mía. Siempre he sido así y todos ustedes lo sabían. Así es mi vida, es solo mía. Tú no la vivas, si te molesta pues mala mía. Así es mi vida, es solo mía. No importa lo que digas, en el fondo me quiere y por eso me invitas. La gente sigue criticando y criticando, pero creemos que todo eso es mentira. A eso le llaman pura envidia. En el fondo me quiere y por eso me invitan. No importa lo que digas, y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!